No es que sea más común en hombres, sino que las presentaciones de las características del autismo son diferentes en mujeres. ¿Por qué? Porque hay diferentes expectativas de género, ¿no? Y a las mujeres también se nos educa de una forma diferente a la que se educa a los varones. Y las mujeres dentro del espectro han reportado que ellas aprenden a enmascarar sus características de autismo. No es que sus características no estén ahí, sino que aprenden como a crear máscaras dados estos roles sociales. Ahora, en temas de intereses repetitivos e intensos, por ejemplo, hemos visto que en varones se da mucho como el interés en dinosaurios, en coches, en la forma en la que las cosas funcionan y demás. Y en mujeres podemos observar un interés intenso por temas de justicia social, por ejemplo, ¿no? De cuidado del medio ambiente, de cuidado animal, de ciencia, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo como profesionales, creo que estamos reaprendiendo, a cómo identificar las características del autismo dependiendo del género de la persona. Entonces, ya hoy en día la brecha esa de cuatro versus uno se está reduciendo porque ya estamos teniendo más profesionales sensibles a cómo esas presentaciones se pueden dar dependiendo del género de la persona. O sea que tiene también mucho que ver el rol que juega la sociedad, ¿no? Mucho. Y eso también está, digo, preocupante porque si tratas de enmascarar ese autismo, entonces es más difícil darse cuenta y cómo atiendes esa parte, ¿no? Y tiene una consecuencia más grande en la persona en temas de salud mental porque entonces están constantemente escondiendo quienes realmente son por no ser juzgados socialmente, ¿no? Tú piensa, por ejemplo, en un niño y una niña de cuatro o cinco años, ¿no? Y la niña está jugando de manera repetitiva o tiene un juego como muy brusco físicamente y el niño también un juego brusco, está dando vueltas en círculos. Y generalmente como sociedad dicen, ah, es niño, está bien, déjalo, ¿no? Así juegan los niños. Y a la niña la intentan corregir. Y entonces ahí se van enmascarando las características de autismo, ¿no? Al hombre o a los varones se les justifica y a las mujeres se les corrige. Entonces, por ahí vienen todos los roles que jugamos como sociedad. O sea que de alguna manera nosotros estamos reprimiendo esas situaciones por el rol que le estamos dando al niño o a la niña. No juegues así o no hagas esto y claro. Así no se comportan las niñas. Claro, o sea, tiene mucho sentido. Digo, ahora que lo explicas como más tranquilo, tiene muchísimo mayor sentido el por qué se portan así desde niños. Exacto. Entonces ahí viene la capa social. Está, por supuesto, te digo, también la capa científica de las presentaciones que pueden ser diferentes entre varones y mujeres. Pero la capa social agrega un grado de complejidad también al momento de hacer el diagnóstico. Gracias.